Reconocido internacionalmente por su belleza, un atractivo turístico de Punta Arenas, pero por sobre todo un camposanto que a diario recibe a cientos de familiares y amigos que llegan hasta el cementerio municipal a visitar a sus seres queridos y que desde hoy pudieron ingresar desde las 10 hasta las 18 horas. Y ya hace algunos días enviamos una carta, ya que estamos en fase 4, que nos permita finalmente una extensión de obra. Esto ha sido paulatino, con los recuerdos para los funcionarios, para los mismos personas que vienen y por eso que a partir de hoy ya con todas garantías podemos señalar que se abre el cementerio para visitar y se extiende el horario que era de 10 a 1, ahora va a ser de 10 hasta las 6 de la tarde. En este momento turistas no hemos visto nosotros, no hemos visto presencia de turistas. Hasta el momento, o sea, quizás cuando ya se abra más aeropuertos y visitas de turistas vamos a tener lo que siempre hemos tenido, mucha afluencia de turistas. Está en esta época ya estival que se aproxima. Una decisión necesaria y favorable para muchos y muchas magallánicas. ¿Qué le parece que puedan tener más tiempo para visitar a sus familiares? Excelente, una muy buena iniciativa. Otro buena iniciativa, ahora que el clima está mejor. Súper bien, sí, porque acá en Punta Nena se destaca eso de que somos muy cercanos a nuestros seres queridos cuando se vienen acá. El que tenga un poquito más de tiempo, que lo puedan volver a visitar, creo que va a ser súper positivo para esa emoción o ese cariño que ellos tienen con sus familiares. Ya lo sabe, desde mañana el horario de funcionamiento será extendido, pero recuerde que el aforo es limitado. Es de 2.500 personas durante esta fase que mantendrá la disposición de realizar los funerales desde las 14 horas en adelante.